Buenas tardes para todos los presentes, para la cooperativa de criadores del Cibao, COP Cibao y su división Ahorro y Crédito, es un placer inmenso poder estar en esta laboriosa e importante comunidad como lo es el municipio de San Víctor. Estamos acompañados de nuestros directivos personal de trabajo de la cooperativa de criadores del Cibao y así también de un grupo importante de moradores de esta laboriosa comunidad, autoridades que nos acompañan, miembros del Ayuntamiento Municipal. Así que a todos ustedes, gracias mil por acompañarnos y estar con nosotros. Está con nosotros también el presidente de nuestra cooperativa de criadores del Cibao, el licenciado Heriberto Grullón, está con nosotros, gracias mil por acompañarnos. De nuestros directivos, está la señora Antonia Mena, doña Coqui, que nos acompaña también. Está también el, tenemos por acá todo parte del personal que están acá. Está don Fernando Jiménez, que es parte de nuestros directivos, el doctor Víctor Enrique, como también una gloria de nuestra cooperativa, como lo es don Severino, que es secretario del Comité de Educación y ha sido directivo también de nuestra cooperativa. Una persona clave en esta comunidad laboriosa de San Víctor, como también el gerente de la división de ahorros y créditos, el licenciado Alejandro López. También está nuestro hermano José de Ashley Comercial, que es uno de los batalladores más fuertes que tenemos en esto, con todo el montaje. Aquí está también José con nosotros. De inicio, antes de comenzar con el presidente, quisiera que nuestro amigo Severino dé las palabras de bienvenida para todos ustedes. Venga don Severino, que usted, esta es su comunidad de San Víctor, y las palabras suyas son de mucha importancia para nosotros. Muy buenas tardes, reciban ustedes, de parte de la cooperativa de Creadores del Cibao, una institución creada en el año 1963, con un grupo de personas, 28, 27 hombres y una mujer, con un capital de 1.740 pesos. Gracias a Dios y a los esfuerzos de cada uno de los dirigentes que hemos tenido a través del tiempo, la cooperativa en este momento tiene casi 2.000 socios y tiene una serie de instituciones de servicio, tanto el supermercado cooperativo aquí en la calle Invel número 70, como la veterinaria en la Tunti Cáceres, entre la Invel y la 16 de agosto, así como la fábrica de alimentos en la avenida Ramón Cáceres. Estas tres instituciones, departamento de la cooperativa, han sido lo que han hecho a través del tiempo el crecimiento de esta institución. Hay una serie de instituciones asociadas, de las cuales nosotros somos miembros, que enunciarlas aquí daría llevarse un tiempo largo. Por lo tanto, dejamos que ustedes nos visiten y participen de los eventos que realiza nuestra cooperativa. La cooperativa en este momento tiene en la División de Ahorro y Crédito una facilidad para cumplir los objetivos que se han trazado y servirle a todo el municipio de San Víctor, de Moca, de Juan López, Montelajagua y de todas las comunidades aledañas en nuestra provincia. Sean ustedes bienvenidos y esperamos que se integren en este movimiento, ya que la filosofía del cooperativismo asocia a las personas, lo forma y lo integra en todos los aspectos sociales y presta mejor servicio a su comunidad. Muchísimas gracias por tenerlo a ustedes en el día de hoy. Muchas gracias, don Severino Escovosa por su palabra. De inmediato, acto seguido, pasamos con el presidente de nuestra cooperativa, el licenciado Heriberto Grullón. Bien, ya después que el profesor Severino acaba de decir tan bellas palabras porque es una gloria en nuestra cooperativa, muchos años ya el profe en esta comunidad de San Víctor me dice que duró alrededor de unos 20 años, 32 años dando clases, por lo cual parte de esos alumnos son los hombres de hoy y parte de esos niños son hijos de esos que le dio clases también. Lo que significa que el profesor Severino es una gloria, no solamente aquí, sino también en Moca y en toda parte, donde se menciona el profe Severino, una persona que no ha dado un apoyo incondicionalmente en nuestra cooperativa y decirle a las personas, los moradores de San Víctor que estamos acá para servirle, decía José, comercial, ágil y comercial, que él no sabe, que lo que sabe es venderle y venderle barato. Pero quisiera que él dijera algo porque es la persona ideal que nos ha acompañado durante la otra feria y esta también, porque el sábado comienza otra feria simultánea a esta en Juan López. Hicimos una el otro año y este año ya estábamos iniciando el sábado en Juan López y decirle a ustedes, como le dijimos ahorita, que preparen sus pesitos porque el sábado pasado mañana vendemos a venderle gallina a 50 pesos para que compren su gallinita, se la coman con su arrocito y luego de que se llenen la pancita, como dicen, arranquen para acá para que se lleven su televisor, su nevera, su silla para la viejita. Recuerden que el Día de la Madre viene por ahí y es una gran oportunidad que ustedes puedan venir y adquirir su electrodoméstico para su viejita, su novia y por ahí si usted está enamorado y no se le ha declarado la novia, usted le lleva un regalito de aquí y se le declara inmediatamente. Así que vamos a escuchar a José, a ver qué dice José. José, cuéntanos qué puede encontrar la gente aquí en esta. Buenas tardes, primero darles gracias a la Cooperativa de Creadores por habernos invitado una vez más a realizar esta importante feria en esta ocasión para la comunidad de San Víctor. Yo le informo a la comunidad de San Víctor, a toda su población que se acerquen, que vengan a disfrutar por primera vez de precios extraordinarios, los mejores precios del mercado en cada una de las mercancías del hogar, aquí la van a encontrar. Y con la gran sorpresa, la mejor tasa, una tasa insuperable, 1.5% de interés, eso es insuperable. Entonces le invitamos a toda la población que se acerque, que elija su mercancía y rápidamente le entregamos. Muchas gracias. Es importante la persona que va a dar total respaldo a lo que José está diciendo, que es nuestro gerente de la División Ahorro y Crédito, el licenciado Alejandro López. Bien, gracias y buenas tardes a todos ustedes y a esta distinguida comunidad de San Víctor. Estamos aquí por primera vez en esta feria apoyando esta comunidad en el mes de la madre, para que todos puedan comprar y adquirir lo que necesiten. Lo que sí podemos asegurarles es que tenemos la mejor tasa y el mejor trato para todos ustedes. Venimos como cooperativas que somos, con la filosofía del cooperativismo, a favorecer una comunidad. Nosotros estamos también simultáneamente, el sábado comenzamos en Juan López, donde hemos hecho otra feria y estamos aquí hasta el 28 del mes de mayo, al 18, perdón, al 18 de mayo. Así es que esperamos que toda la comunidad venga, no importa, pueden venir a ver, averiguar la tasa, investigar cómo sale, cómo puede adquirirlo, si puede dar un adelanto. Todo puede venir aquí, no hay ningún problema. Pueden venir a preguntar y a observar cómo está funcionando la feria. Y así pueden tener parámetros para ver lo que podría ser la competencia, porque recuérdense que en mayo siempre hay muchas ferias y ustedes tienen que defenderse. Y le invito a que investiguen y vengan por aquí, que nosotros les vamos a dar todas las informaciones posibles. Tenemos un equipo de apoyo que estará aquí las 24 horas del día dando ese apoyo. Así es que lo esperamos, la comunidad completa que venga por aquí. Lo esperamos entonces. Muy bien, muchas gracias. Importante destacar que estamos elaborando acá desde las 8 de la mañana y no le vamos a poner tiempo de cerrar. Vamos a estar aquí hasta que el pueblo y la gente quiera. Finalmente está con nosotros una pieza importante de nuestro Consejo de Administración, Doña Antonia Mena, cariñosamente Doña Coqui. Sí, muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos por esta actividad, nueva actividad, que estamos realizando la Cooperativa de Creadores del Cibao. Nuestra cooperativa generalmente siempre comienza invocando y diciéndole a Papá Dios que aquí estamos. Estamos por su gracia y por su misericordia. Hombre que camina con Dios siempre llega seguro a su destino. Por eso nosotros estamos aquí, porque estamos en San Víctor, comunidad próspera y que nuestra cooperativa la tiene pendiente siempre. Ya ustedes saben, estaremos aquí hasta el 18, como dijo el gerente, con los brazos abiertos y brindándole todo el apoyo posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias y agradecer a todos ustedes sobremanera que estén con nosotros, a nuestros compañeros y hermanos de la prensa. Gracias mil por acompañarnos, hacer acto de presencia. También a cada uno de los gerentes que nos acompañan de la división corporativa que están aquí con nosotros, colaboradores y a todos ustedes invitados importantes que nos han acompañado en el día de hoy. Así que oficialmente esta feria en San Víctor queda aperturada con los mejores precios y la mejor tasa. Así que a la gente que se acerque y que venga a llevarse su estufa, su cocina completa, sus muebles, porque aquí, claro que sí, las computadoras y también las pasolas y los motores que lo vamos a tener ya en la mañana. Vamos a tener estos pools de pasolas y motores para que la gente también salga montado de esta feria con Ashley Comercial. Una vez más agradecer a José por el trabajo fuerte que ha venido desarrollando y, cómo no, a todo el equipo de Copsibao. Así que muchas gracias, gracias mil y vamos a aprovechar esta feria. Copsibao es moca y moca es Copsibao. Aliados aquí, en el presente y en el futuro.